Sin ti es mejor y no me daba cuenta Que estaba yo apostando un imposible Y aunque sabía cuando tenía que irme Le tenía mucho miedo a la caída Más era un cielo que me esperaba No era aquel suelo que yo miraba Y ahora soy libre Y se escapó la tristeza Cansada al verme regir Y ya no hay calles que empiecen en ti Yo por ti cargaba cruces Por ti dejé de vivir Y aquellas luces volvieron a mí Ha vuelto un corazón al pecho Sin ti es mejor conquistar las mañanas La sintona entre corazón y mente La ama que ha vuelto y todo de repente Se me va abriendo sin llaves ni enojos Yo era un capricho de tus antojos Y ahora soy libre Y ahora soy libre Y se escapó la tristeza Cansada al verme regir Y ya no hay calles que empiecen en ti Yo por ti cargaba cruces Por ti de qué? Por ti de qué? De qué? De qué? De qué? De qué? Y aquellas luces Me volvieron a mí Volvió la luz que yo tanto esperaba Volvió la luz que yo tanto esperaba